¿Cómo están ustedes mis queridos suscriptores? Bienvenidos a este su canal Arte de Reciclar El día de hoy vamos a aprender un nudo casero de empate Empate ligero Para eso vamos a utilizar estos dos pedazos cabos Suponiendo que se han roto Y empezamos así, de esta manera Cogemos El cabo Y este otro pedazo lo pasamos Lo pasamos por el centro Por el centro, así Le damos una vuelta Le damos otra vuelta Y lo pasamos por el seno del cabo anterior Nos va a resultar este empate Este empate Ya está el cabo empatado Este nudo se utiliza para remolques Y algunas otras cosas necesarias Que pueden ser útiles en su vida cotidiana Se llama nudo por seno Nudo con vuelta de seno Poco a poco Poco a poco Mis estimados suscriptores Iremos aprendiendo Muchos más nudos Este es un nudo casero Posteriormente Aprenderemos Los nudos más complicados En la vida cotidiana Donde laboré Es donde aprendí estos nudos Muy bien Mis estimados suscriptores De esta manera se despide Su amigo Arte de reciclar Hasta una próxima oportunidad Espero que esto sea de mucha utilidad Para su vida diaria Y en el quehacer Cotidiano Cotidiano